¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Recién nosotros despertando a esta hora, ¿verdad, Yipro? Yipro también se despertó a esta hora Ahí viene, aquí viene ahí Buenos días, mi gente Espero que se hayan despertado súper bien Así como nosotros nos despertamos súper bien Julia, este, se levantó Nos levanta de mal humor a mí, Aipro Se levanta, dice que ayer dijo Voy a dormir hasta tarde A las 4 se levantó tempranito Y empezó a hablar voz alta Y Aipro se levanta de mal humor Y a mí no me gusta que me despierten de poco Me levanta de mal humor Así que, pero bueno, ya se me pasó Eso fue por un ratito Así que se levantó a hacer las cosas Y luego preparo su leche a Aipro para comer Tenemos que ir a hacer algunas cosas Aprovecha que Julián está aquí Y después, este... ¿Qué? ¿Quieres leche? ¿Lechita? ¿Leche? ¿Le preparo su leche? ¿Le vas a preparar? Sí, aquí Ok Leche Pasó ya el mal humor Así que Ahorita nos vamos a bañar Cambiar Y nos vamos a ir a... ¿Cómo se llama? A buscar una mesita ¿Ven este lado? El espejo Entonces tiene ahí un espacio Entonces queríamos poner como una mesita Ya que la puerta de la casa va aquí Entonces para que la gente entre Y se vea de frente Al espejo Y entonces aquí abajo Una mesita de bienvenida Como... La gente siempre viene y se mira al espejo Como yo Pero no les voy a mostrar Porque estoy en pijama Eh... Pero bueno, vean Esa es la pared que sobra Bueno, sus juguetes Ahí prestan Ven, vamos a tomar la leche Así que... Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a ir a comprar Porque queremos arreglar Todo esto una vez Y hemos tenido la cama Porque está desarreglada Así que la vamos a arreglar Voy a abrir las ventanas Para que entre un poco de luz Y ahí está Miren Buscando que ponerse Como siempre Su buzo dice Todos los días sale en buzo Hoy en día Bueno, sí Sí Está bien Ahí en buzo Yo lo regaño Pero yo también Quiero irme relajada Porque ayer Me puse mi... Mi... Mi pantalón jean Oh my god Ya no podía respirar De verdad Y ayer Para colmo Comimos Después que salimos Nos fuimos a comer comida china Porque la prima De mi prima Quería ir a comer comida china Y no sé Bueno, comí Poco Poco más que... Poco más que mucho Creo Eh... Veí todo el jean Estaba que me ahogaba Creo que por eso Me dio un dolor Después de lo horrible Lo apretado Que estaba el jean Y de verdad Oh, Dios mío Me sentí mal Pero bueno La cosa es que De lunes a viernes De verdad Tengo que comer saludar O lunes a sábado Porque Julián Trabaja hasta los sábados Así que Vamos a ver Bueno, voy a atender la cama Como ven Voy a abrir mi ventana Y yo me voy a dar un bañito Rápido Rápido Uy, me hago borrosa Voy a darme un bañito rápido Y entonces después les hablo Ya vamos saliendo de casa Este... No me vestí así muy... De vestir Nada más me puse Estos zapatitos Y esta Blazer Que es como una casaquita Un... Un este... Uy, la luz Es como un este... Ah, ¿cómo le puedo decir? Un blazer Sí, podríamos decir un blazer Le digo a Julián Que se cambia el jacket Porque hace frío Estás 50 grados Con viento aquí en Chicago Entonces Se va a frizar A mi niña sí lo abrigué Y me voy a prender mi carro Porque El bebé Para que no entre el carro Está frío Y el día está frío Oh my god No, siempre estoy con todas las cosas de aquí Alborota Uy Se dan cuenta que han tirado El viento Me acabo de dar cuenta Que he tirado la parrilla del vecino Ha tirado mi florero Que les conté Se acuerdan en otro video Y no Y no me había Dado cuenta De que el vecino También le timbo todo Estoy guardando las cosas Una vez Porque Ay Dios mío Ay, salir con hija Es Salir con Cucho mil cosas Ay, me olvidé Su yogur de April Buenas noches Mire, mi pelo Bonito Oh my god Parezco la chimostrufia Ay, que frío Bueno Mientras que caliente el carro Espero por Julián Por la bebé Julián todavía está adentro En la casa Y yo pues Me salí un ratito A calentar el carro Ya que estoy lista Y le iba a decir Que traiga su yogur de la bebé Para la... Ah no, ya salió Ay, pobrecita mi nana Hace frío Y Julián Es abrigado que sale Miren ¿Lo ven de ahí? Míralo Abre Abre Está abierto Oh my god Mira, no quiere hacer nada solo Yo cuando salgo con cucho Ábrela esto Chinchoso My god No puede hacer nada solo Cuando yo salgo con la bebé sola Me vuelvo pucha Superwoman Como... Ya, bota hasta el café Ay Hijo Cuando yo salgo sola Yo dejo su yaque Oh my god Cuando yo salgo sola De la casa Yo salgo con la bebé El coche Sí, con mi ayuda, eh No, cuando yo salgo sola Deja de molestarme Y... Y él Pucha Viene con un café en la mano Y está que ese... El burro hablando de orejas Sí, cada cosa que va a hacer A la bebé Necesita mi ayuda Bueno, cuando está aquí Si lo molesta Para que me ayude Pues obviamente Hello Tiene que ayudar No solo el trabajo de mujeres Como siempre digo El trabajo es entre pareja El hijo es de dos El hijo no es de uno Siempre lo digo El hijo es de dos personas No de uno Así que... Hay que ayudarse Hay que ayudarse No, no, no No aprovechen a las mujeres Los hijos son de dos personas Pues si no, ¿cómo se dice un bebé? Star Wars No, no es de Star Wars Como dice Miguel Hay que respirar, eh Miguel es el esposo de Tita Ya ustedes conocen a Tita ¡Oh, my God! No tengo batería No cargué Pucha Bueno, voy a parar la cámara Para ver si los puedo grabar Un poquito después, ¿ok? Hola chicos Estamos aquí en Ikea Buscando todavía un jovencito Que está en la casa Mira Nos quedamos un rato aquí Para comer una comidita ¿Ves? Aquí está Ikea Y el pame que le va a ir a calentar la comidita de Ikea Entonces Nos vamos a meter una comidita aquí Una comidita Comidota Comidota Para mí es un salmóncito Salmón Este es un salmón Ok chicos Nos vemos hasta luego Bye Bye Ya llegamos a Ikea A Ikea Nos estábamos buscando un mueble Para nuestra Nuestra ¿Cómo se llama? Tenemos un espacio Que les comenté en la mañana Entonces conseguimos este Que nos gusta Miren Está 59.99 Y está más bonita Me gusta No era lo que yo estaba buscando Pero creo que va a ser Perfecto para nuestra Nuestro espacio que tenemos Ahí pues se quedó dormidita Porque ya era su hora de dormir Este Mira les voy a mostrar la misita Tienen bastantes cosas Miren Esa es la que vamos a llevar Y estábamos pensando llevarlas Con estas canastitas Pero no las tienen armadas Para que haya el contraste Porque nuestra cocina Nuestra cocina es como Un color así marroncito Pero más oscura Y hay bastantes allá Solo que no les puedo enseñar Porque ahí Prol está aquí solita Y Julia me acaba de dejar Para irse a buscar Y esta es amarilla Mira Chiqui Te voy a enseñar Chiqui me dice Después que me ha renegado De la mañana Todo el día A ver vamos a ver Que nos quiere enseñar A ver Vamos a buscar A ver Pero no es muy clara Esa no cabe con la cocina Acuérdate que la cocina Los muebles son así como Las de haya marroncitas Pero hay que abrir entonces Ese parador Mira que linda esa mesita Aikia de verdad Es de lo mejor A mi me encanta Aikia Me muero por Aikia de verdad Mira que bonito Mira la decoración Que linda Y todo el mundo está comprando Nosotros también queremos Bueno gusto esta mesa La verdad que si Esta mesa está perfecta Para nuestro espacio Que necesitábamos Para ponerlo Mira la Solo vale 60 dólares 60 dólares Mira la que linda Pobrecita Aikia de verdad Se acaba de dormir Mira la Mira la Julián está abriendo Esto para probarlas A ver como queda Porque Me parece que Estas son bonitas Y justo Es de la De la medida De los espacios Que tienen ahí Entonces Voy a ver Que tal Ahí vamos a ver Porque si vamos A comprar unas calacitas En otro lugar Pues va a ser Como que muy ancha O muy eso Es un mejor Llevar aquí dos Así que Ahorita les enseño Porque se me está cortando La batería Oh my god Miren Así quedó eso Se ve bonito Verdad Al final decidimos Por eso Dos Julián se iba a traer Uno más Así que Así que Ese es el que Vamos a poner Ahí en la casa Miren los Que lindos Y así Como va a quedar Vamos a poner Otro ahí Y aquí Lo vamos a dejar Suelto Y aquí Vamos a poner Las cosas Nada más encima Seguimos aquí En Ikea Comprando todavía Miren Queríamos poner Estas luces Aquí Para afuera Me encanta Porque tienen Miren Siempre le decía A Julián Que quería Una de estas Pero nunca me quería Comprar Para poner Afuera Y estas Se ven bonitas Me encantan Mírenlas Le ponen la velita Aquí adentro Y se ve lindísima Y sale Tiene estrellitas Aquí Ven Miren Que bonita Miren Ya quien se despertó Está molestando Me hizo acordar Que tenía que grabar Porque ya me había olvidado De ustedes Porque agarró La cámara Que estaba abajo De la Estaba abajo De la De la ¿Cómo se llama? El coche Y lo jaló Y me hizo acordar Que tenía que grabar Miren Miren Esa El antipático El chinchoso Las que hay aquí De bonitas Son Julián Mira Aquí hay más de colores Julián Lo que podemos hacer O dejamos esas Y colgamos Tres De esas Que ya la vi Que están bien Están bien bonitas Me gusta ese color Para afuera Ya que mi patio Tiene que estar alegre Para afuera Están más bonitas Sí Está bien bonita Quiere agarrar todo Y pero lleva esta Lo que pasa es que Blanco se ensucia mucho Sí, blanco se ensucia mucho Toma Lleva eso Sí, lo que pasa es que Blanco se ensucia mucho Entonces pensábamos Llevar una de estas Así Pero se va a ensuciar Igual con el viento Me he dado cuenta Que todo lo de al lado Y el viento Va a hacer ruido Y no pasa nada Oh, pero estas son eléctricas Estas son Estas son a pilas Y el trae Ah no, esta la han puesto Nomás Y no estamos Indecisos Miren el de arriba Tienen plateado No, no sabemos Ahí estamos Vamos a ver Qué más hay por allá Me detuvimos un rato Aquí estamos April Estamos aquí sentados En el En el showroom Como le llaman De Ikea Lo que pasa es que Parece que Julián Apuntó un producto Que íbamos a comprar El mueblecito Para poner abajo del espejo Apuntó mal Entonces este Se tuvo que regresar Otra vez A buscar el número Porque Apuntó mal Por andar de margen Oh my god Pero bueno Ojalá que se le pase Este Y para colmo Le iba a dar su leche A esta chiquitita Le iba a dar su leche Y al señor Se le olvidó poner el agua Y a mí también Se me pasó A los dos A mí se me pasó Así que Ay Dios mío Hoy día como que No está bueno el día De verdad Así que Bueno ahorita Vamos a ir al carro Imagino que ahí Todavía hay agua Así que le voy a dar su leche Ahí para en el carro Y así manejamos Para la casa Y la bebé va tomando la leche Así que Pero se puso a ver Estos videitos Mírenlo Lo que pasa es que No hay wifi aquí Entonces le puse los videos Que le grababa de bebé Para que se entretuviera Porque ya se quiere bajar del coche Bueno Ahorita hablamos Vamos a subir las cosas al carro Me estoy quedando sin batería De que llegué Me estoy quedando sin batería Pero estoy grabando a poquito Como para que no se me corte todo La caja Ya vamos a pagar Miren todo lo que hemos llevado O sea que vean Miren O sea todo lo que vamos a llevar Por fin no decidimos O sea las cosas Ya saben Por qué tiene esa cara ¿Por qué tiene esa cara Jolín? Cansado Enojón Por apuntar mal Se tuvo que regresar Así les conté ¿Verdad? Ya está Estamos en la fil Mira ahí bro Lo peor es Ahí está No Siéntese bien No Está enojada Otra que está enojada Lo peor es hacer compra Y llegar a la casa Entonces mejor no comprar ¿Verdad? Se va a estar renegando Sí o no Firma a mi pie Le de los pies Dice Es que lo que pasa es que sí No se muere Nos hemos Hasta que te grabo tus pies Ahí Lo peor es Hacer compra Y llegar a la caja Codazo 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 Y April no ha tomado su leche Así que ahorita le voy a dar la leche Nos olvidamos de la aguita para la leche Para mezclar la leche Se olvidaba del agua Entonces Ya va en el carro Y en el carro Parece que está bien frío afuera Así que me va a tocar correr Y meterla April en el carro Lo que puedo hacer es traer el carro Al frente Aquí al ladito Sí o sí Tiene que traer Sí o sí Voy a ir a traer el carro La otra es el tío El agua Y el agua Ah sí Es lo que compró Tú dijiste que estaba bonito Para la silla Que me he comprado Por la computadora Así que ya estamos haciendo Nuestro pequeño espacio Como ven Esta chiquita ya se despeinó Toda Anda molesta También ¿Qué está haciendo? Miren Se ha arrancado todo Con los pelos Mire Y ahí sí No les Hola Hace como media hora Regresamos de Ikea Oh my god No se imaginan La mojada Que tuvimos Por eso Traigo el perro El perro El pelo Amarrado Porque Oh my god El aguacero Que hay afuera No Ni se bañen Mejor Porque con ese aguacero Uno se baña Ahí afuera Con aguacate Y les voy a enseñar Cómo está afuera Oh my god Miren Miren cómo está mi patio Aquí les voy a enseñar mejor Aquí se ve más clarito Miren Mi planta Nunca la recogí Ahí está Miren Eso está inundado Ahí Wow Así que Dejamos todas las cosas Que hicimos En el carro Y me voy a tener Que ir en un rato A recoger todo Porque tengo que empezar A cocinar Ah Es que no les había comentado Ay ya se va a acabar La batería Y no grabé No les había comentado Que pues mañana Mañana creo Sí Estos días No mañana Este Pasó mañana Va a venir mi prima Eh No mañana Sí mañana No sé en qué estoy pensando Mañana viene mi prima Porque tienen jugado Que cerca Entonces voy a cocinar La lasaña De pollito Con espinaca Porque mi tía No es con mi carne Entonces este Queríamos hacer Algo para que ella coma También Entonces Mañana pensamos Hacer como una parrilladita Pero con este clima No creo que hagamos Ninguna parrilladita No No creo que sea buena idea Tampoco porque Está horrible el clima Entonces este Me voy a poner A arreglar todo Porque La verdad Está todo feo Miren Lo único que Julián bajó Fue estas cositas Que están aquí No miren mi facha Me acabo de cambiar Todas Miren Julián bajó esto Estas cosas que están Ahí en el piso Y Bajó esto Que ya saben Miren Les voy a prender La luz Para que vean mejor Así que Ya les puse La vela Esta Que ya me encantó Eso Las puse para afuera Y esta Que está lindísima Que también me encantó El color Y todo Al final Nos hicimos por estas tres Pero esta me gusta Porque tienen velas Naturales Entonces Se ve más bonito No sé Así que Eso fue lo que Escogimos en la IKEA Y miren Julián Me está armando Sí El cuarto Oh Ese cuadro Que está ahí Lo hemos sacado Que estaba en la cabecera Del cuarto Era porque Se lo queríamos regalar A Tita Pero no sé Si mañana Lo voy a querer recoger Mira aquí a Julián Se vino al cuarto Porque April Es una traviesa Y capaz Le agarra los tornillos Y se lo como Y como Julián Me encanta Dejar todo tirado Los tornillos Eso Mira ahí Julián Está armando ese mueble Que es para el lado Que les enseñé ¿Cómo va Julián? Bien Ya casi ¿Ya casi? Uy te falta otro mueble Para armar Sí Está armando todo Wow Me sorprende Me sorprende A veces Miren Ahí está la cajita Y ya falta poco Miren Ahorita la voy a enseñar Repito Antes que April Venga Corriendo Y miren Estoy viejo ya ¿Te das cuenta de cabezón? Es como camina Camina como Como lorito Ya me duele todo Mis piernas ¿Sabes esto de las piernas? Que todo el día Hemos estado caminando Ahí arriba Guarda sus herramientas Ya le he dicho Que todo eso Se nos va a venir abajo Pero es tan terco Perco Dios mío La besadura tiene Y ahí va Ahí va la otra Miren Ahí va su mini Del Esta también es muy traviesa Ay Dios mío Entonces Me iba a poner a cocinar Ahorita O sea A avanzar todo Para mañana Pero La verdad es que No hemos bajado Nada del carro Porque hay tremenda lluvia Lo único Agarramos la sombrilla Y corrimos con la bebé Porque está Súper mojado Afuera Pero Ay no sé Quiero ir a bajar las cosas Ya esperando Que baje un poco La lluvia Para salir Pero No sé Si Mira Como Parece que se ha subido Más el agua Ah No sé Voy a esperar un rato Que baje la lluvia Me voy a poner A acomodar Las cosas Tengo que acomodar La ropa de hiper En el cuarto Y me voy a poner A arreglar Las cosas Del baño Que tengo que ir Mis cométicos Me compré Unas Ah Esa cosa Mira Ya se ha acabado La batería No lo he cargado Yo de bájate Miren Este es como Unas canastitas Y vienen dos de Ikea Ahí está Al revés Miren Estas Vienen canastitas Dos de Ikea Entonces costó Muy barato Costó 7 dólares Y lo voy a poner Ahí Para poner Algunas cosas Del baño Que tengo Mis cremas Y todo eso Ah No les había enseñado Miren estas velas Que les parece Miren Bueno Esta base La compré En Bitlog Estaban creo que A 6 dólares Esta estaba A 8 Y esta estaba A 5.99 Esta de aquí Y estas velas Adivinen Yo las hice Bueno Exactamente No las hice Simplemente Les puse El cordoncito Ahí alrededor Que es esto Y las conchitas Que tenían Que me sobraron De la decoración De la Del baño Porque en el baño Yo tengo conchitas Así Chau Entonces lo que hice Fue le pegué Con silicona Y para darle Otro estilo De Otro estilo Más bonito Me entienden A la A la mesita Para que se vea Más bonito No sé Me gustó Y todo eso Y entonces dije Ay Lo voy a hacer así Entonces así quedó Miren Como a mí me encanta Todo lo que es de playa Entonces me gusta mucho Y estas también Yo las hice Miren Tomás compré Arena Arena Que hablo Dios mío Tomás compré Este Ay Dios mío Mi beña Tomás compré Este ¿Cómo se llama? Arena Arena No sé si es de verdad O de mentira Pero la compré En este En Hobby Lobby Y lo llené Con las conchitas Que tenían también Que me sobraron Van del baño Entonces le di uso Y así quedó Y esa es la que va a ir Aquí En esta pared Que les decía En la mañana En esa pared Y ahí va a vivir Muebles Va a vivir Dos cajoncitos Y voy a poner Un poco de juguetes De ahí Para que no se vea Tras arreglado Y Y la vela Que les acabo de enseñar Esta de aquí Esta de aquí Porque esa supuestamente Iba a vivir para afuera Pero no creo Ahora Afuera La única que vamos a poner Es esta encimita De la mesa Y estas vamos a ponerla En el piso Y Ah Las velas Que yo había comprado Para poner las conchitas Fueron así Simplemente Me costó Dos por cinco dólares Y simplemente Le puse el cordón Alrededor de aquí Y Les puse Las conchitas Y eso fue Como quedó Así que No sé ¿Qué les parece? Bueno Mi prima dice Mi prima tita Me dice que yo tengo Mucho a mi mamá Porque mi mamá Es bien A Bill Con las manos Pero la verdad Este Yo no No O sea Si me gusta hacer cosas Con mis manos Pero no soy Para hacérselas Para otra persona Simplemente me gusta Para hacerlas Para mí O para alguien Muy cercana a mí Si me lo piden Pero No Me vienen las cosas A la mente Así Pero pa Lo hago Y lo hago Y punto Como el cumpleaños De April Su primer añito Yo todo lo organicé Y me encantó Como quedó De verdad La fiesta Entonces No sé De repente Si Tengo eso De mi mamá Quizás Pero no me gustaría Trabajar En esas cosas Como manualidades No Esas cosas Yo no sirvo Para eso Pues Voy a avanzar Con el baño Voy a poner esto En el baño Porque tengo un desorden En el baño Así que me Voy a ir a acomodar Y ya esta cámara Está a punto A punto Tengo diciéndole eso Todo el día a ustedes ¿Verdad? De que se va ¡Ah! Bueno Me voy a poner a acomodar aquí Ah! Esta les hablaba Este desorden Mira Ya se va a cortar Este desorden que tengo ¿Ven? Tengo ahí Esto Que es un balde Un container Entonces quiero sacar Todo eso Y poner Eso que había comprado Lo voy a poner ahí Quiero sacar Todas esas cosas Que tengo Uy Se puso Meo No 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 Espera Ya Esta de aquí Que tengo Y quiero sacar Eso Y acomodarlo Bonito Para que se vea Bonito Y aquí están Toallas Todo lo que tenemos Ahí son Toallas De April Toallas De visitas O sea Para las manos Y aquí están Sus Diapers De April Pañales Baby wipe Papel higiénico Abajo Y Y cositas Más abajo De limpieza Y pues Me voy a poner a acomodar Este porque De verdad Ni siquiera lavo Mis brochas Todo eso es un desorden Así que me voy a poner A arreglar rapidito Ok Bueno ya terminé De cocinar Me preparé Todo ya Para mañana Ya la bebé Tiene su sopa Para mañana Hoy me dio pena Porque le tuvimos Que dar Girl Bird Porque Me acordé Que no tenía Comida en la refri Para ella Así que Felizmente terminé Todo Y ahí puse A lavar En la En el dishwasher Porque tenía Bastante cosas Que lavar Entonces Preferí meter Todo ahí Para La verdad Porque miren Mis manos Como están De chegas Horribles No se imagina Este Estoy hablando Bajito Es porque April Ya está dormidita Ya son las Diez y veintiocho De la noche Como Miren Quien está renegando Está armando Está armando Me compro Un esto Para sentarme A editar Los videos Pero me lo voy a poner En el cuarto Porque es el único Espacio que tenemos Ay miren Ya les iba a enseñar Allá Ahí está armada La mesita A ver Esas dos Negras No van a ir ahí Of course Porque no cae Nada con la decoración Esas las compramos Las negras Los candeladros Que compramos Candeladros Creo que la llaman No se Esos los compramos Para ponerlos afuera Ya que El día está bonito Entonces Los compramos Para afuera Y el otro Si se va a quedar ahí Lo que pasa Es que quería poner Como un letrero Como que diga Welcome Welcome Quiere decir Bienvenido En español A los que no saben Este Y pues Ahí miren Que quedó La canastita Todo eso Quedó Muy bonito Todo ese espacio Aunque ya La casa Definitivamente Ya no necesita Nada más Porque Ya se va a ver Como que muy apretada Acuérdense que Todo Nuestro apartamento Es chiquito Y no No tenemos mucho Que poner Pero Mucho para poner Perdón Entonces Preferimos tener El apartamento Sin menos cosas Se me están Dando el ojo Por eso Me estoy sobando Voy a aprovechar En despedirme De ustedes También Porque ya Me voy a poner A editar El videito Del zoológico Que fuimos Este En la semana Si En la semana El domingo Oh my god Julián Está que me renega Mírenlo Miren Está ahí Sentado Yo estoy hablando Con ustedes Pero él se mete En la conversación Nadie lo invitó Pero ahí está metido Está estudiando Está estudiando El El manual Para armar Mis muebles Es Julián No está Que se rompe La cabeza Ya hasta humo Le sale de la cabeza Miren Le sale humo 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 Mis Me dice Prepárame En trago Pero lo que pasa Es que yo Honestamente No veo Como no veo Que es lo que hay En los cajones Porque los hemos metido Allá Ahí los están viendo Allá No en este nuevo Sino en el que está Allá al fondo Para que pesan Hemos metido Todas las botellas Ahí para que No saque Y se las tome No mentira Para que no las rompa Y ella se rompa Entonces No le preparé Ningún trago No sé Yo también estoy cansada Quiero avanzar Con este video Para editarlo A ver si se baja Esta noche O si no Ya pues mañana 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 lo bajo Para que Uy Que me hice aquí Perdonen Me estoy despintando Con los dedos Este Bueno Ahora sí Me despido No hablo más Si hay Si hay Algunos de ustedes Quieren Este Que les haga Un Home Home Tour O un Depa Departamento Tour Me avisan Ok Quería mandarle saludos A alguien Pero honestamente Me olvidé el nombre Así que tendrá que ser Para el otro video De verdad Soy muy despistada No apunté Lo siento Así que Voy a apuntar Para el siguiente video Y definitivamente Se los voy a mandar O bueno Entonces Mañana viene mi familia Así que no voy a poder Grabarles Porque Ya saben No todas Son felices Con la cámara Ahí hablando Yo solita Entonces Les doy las buenas noches Que descansen Los quiero